Los espectaculares Amistad, ternura, qué sé yo Tú, mi asombre has sido tú La historia de un amor que no fue nada Tú, mi eternamente tú Un hotel, tu cuerpo y un adiós Tú, mi oculta amiga tú Un golpe de pasión Amor de madrugada No existe un lazo entre tú y yo Nada de amores, nada de nada Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué Tú, intensamente tú Soledad, cariño, yo qué sé Tú, mis horas bajas tú Un cuerpo de mujer Un par de rosas blancas No existe un lazo entre tú y yo No hubo promesas, ni juramentos Nada de nada Tú, la misma de ayer Tú, la misma de ayer La incondicional La que no espera nada Tú, la misma de ayer La que no supe amar No sé por qué No, 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 no Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo más Como algo que siempre ya ves Me dijo que Me dijo que Creí Creí Que era feliz Pensaba que ya lo tenías todo Tantos amigos Caprichos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Sentir las huellas de tu olor Loco por tu amor Tengo todo excepto a ti Y el sabor de tu piel Bella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eras para mí Me sobra juventud Me muero por vivir Pero me faltas tú Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Sentir las huellas de tu olor Loco por tu amor Los espectaculares Walter y Javier Hermanos J.P. Tengo todo excepto a ti Gracias.